Quiero estar ante tu altar, contemplar tu hermosura y santidad Decirte que confío en ti, que eres la razón de mi existir Pues tú me has dado la libertad, te quiero adorar Rey de reyes, Señor de señores Jesús Ante ti toda rodilla se adorará y toda lengua confesará Rey de reyes, Señor de señores Jesús Rey de reyes, Señor de señores Jesús Rey de reyes, Señor de señores Jesús